Música 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 La ciudad del Calvín va enchufado por los ojos que le miran el de allí, va contento de su suerte y entrearado de él. Vista, hermosa, desplendida, vuelva saliendo el corazón. La flor no es suficiente para el rico del amor. Vista, hermosa, desplendida, vuelva saliendo el corazón. Aplausos. Aplausos.